Música Ándole en la boca, embruja por tu querer Te encuentro en carne viva por tu culpa el corazón Eres mi delirio y el arroño de mi ser Cielo y pan moreno, pan gracias de pasión Música Tu amor confesió para el amor Por él no sé lo que diría Tu amor pa' mí es lo primero Ay, yo te quiero, yo te quiero, vida mía Yo te quiero, yo te quiero, vida mía Conocí ardo en vivo fuego Por ti pierdo hasta el suciero Por ti vivo en agua Y por ti además yo soy capaz Te pedí limón a debatar y debatar Te pedí limón a debatar y debatar ¡Vamos allá! ¡Vamos a esa palpita! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Si yo toca la vaso sin poderme consolar Hoy vengo sin cosita, ya verás tú de mí Tengo en el sentido que me vas a abandonar Y el sol y durmiendo yo lo puedo resistir ¡Ale! Tu amor me da calentura Tu amor es cruz y alegría Tu amor es sol y negrura ¡Ay, qué locura, qué locura, qué locura, vida mía! ¡Qué locura, qué locura, vida mía! Por ti ardo en vivo fuego Por ti pierdo hasta el suciero Por ti vivo en agua Y por ti alemán yo soy capaz Te pedí limón a debatar y debatar Te pedí limón a debatar y debatar ¡Nay, nay, 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 ná!